De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación de los que le siguen, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Alzad vueltas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad vueltas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén. Amén. Amén.